Yo creo que como muchos, desde pequeños siempre tuvimos como una bici y el parche era salir y rodar con los amigos. Y siempre desde pequeño mi papá veía mucho ciclismo. O sea, yo recuerdo la caída de Lucho Herrera en el Tour de Francia y que él iba con su cara ensangrentada y que se había parado y había continuado. Como que te daba ese impulso extra de que las cosas se pueden hacer, se pueden lograr. Entonces, bueno, aplicar eso a la vida. Es que, pues, pedalear. Mi nombre es Juan Pablo Murillo, soy el diseñador, soy el de servicio al cliente, soy el que va a llevar a los domicilios, soy el de los tintos, el del aseo, aquí en El Eslabón Perdido. En todo este tiempo que estuve diseñando, que estuve trabajando para empresas, entre otras cosas, como que nunca me había sentido tan a gusto graficando y haciendo cosas que para el ciclismo. Entonces, el nombre surgió porque El Eslabón Perdido es la unión del gusto del ciclismo y el gusto, pues, por mi profesión como diseñador gráfico. Entonces, El Eslabón Perdido es la unión de esas dos cosas. Ahí donde se unen esas dos pasiones, pues, ahí está El Eslabón Perdido. Como a finales de 2016, yo estaba leyendo un libro de un artista que se llama Austin Kleon, no sé si se pronuncia así, que se llama Arroba como un artista. Y él, en su frase, lo que decía era que uno debía crear las cosas que quería ver. Entonces, por ejemplo, debes crear la música que quieres escuchar, los libros que quieres leer, el dibujo que quieres ver, el negocio que te gustaría tener. Entonces, cuando yo leí eso, a mí eso es de las frases que más me ha hecho como clic para el impulso del eslabón. Muchas cosas han salido de frases que he escuchado, por ejemplo, de los narradores o de la misma gente que monta en bici, pero muchas cosas del eslabón, o sea, son eso y también son mis experiencias que he tenido en la bici o las vivencias que he tenido en la bicicleta. Por ejemplo, el diseño de Danger, el perrito, es porque a mí me ha perseguido perro en la bicicleta. Entonces, yo dije, aquí pasa algo. Y entonces, cuando transmití esa imagen, resulta que hay gente que le ha pasado lo mismo. Entonces, como que se sienten identificados. Y el nombre se lo puse, pues, además, porque significa peligros, porque en los noventas, el nombre a los perritos Danger, o sea, era tendencia. O sea, todos los perritos llamaban Danger. Acá es re bien el clima para andar todo el día en la bicicleta. Para mí, la creatividad es esa solución única que vos puedes encontrar, pues, a los problemas. O, en el caso del eslabón, pues, como esa solución única que podemos encontrar acá para expresar un nuevo concepto, un nuevo gráfico. Ojalá hubieran como espacios donde tal vez se pudieran exhibir más ese tipo de emprendimientos, por llamarlos de ninguna manera, como para que la gente sienta que sí hay como una posibilidad de hacer las cosas.